Madrid está viviendo una situación totalmente insólita, ha superado las peores previsiones meteorológicas que manejábamos. Los madrileños sabemos que esta imagen no estamos acostumbrados a vivirla y de verdad el temporal está siendo mucho más duro de lo que inicialmente se esperaba. Una ciudad no está ni mencionada nunca para afrontar algo que le pasa cada 70 años. Por eso yo creo que es importante agradecer a toda la gente que desde ayer está trabajando en quitar la nieve, en ayudar a las personas a que salgan de los vehículos, a los bomberos, a la policía, al SAMU social, a los agentes de movilidad, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la UME, que están ayudando a los madrileños a sobrellevar esta situación y sobre todo hacer un llamamiento también a la responsabilidad y a que tengamos muchísimo cuidado. Madrid no es la sierra, no es una estación de esquí, no está preparada, los edificios no están dimensionados, no estamos preparados para afrontar una nevada de estas características. Para que nos hagamos una idea, desde los años 70 los códigos de edificación de nuestros edificios están preparados para soportar 80 kilos en metro cuadrado de nieve con anterioridad ni siquiera esto existía y desde el 2007 están preparados para 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no están preparados para una nevada de estas características porque en Madrid no se suelen producir. Por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que tener cuidado con las ramas que estamos viendo que se están cayendo, por tanto no vayamos por debajo de los árboles. Tenemos que tener cuidado con los edificios cuyas cornisas no están preparadas para soportar tanta nieve. Los aires acondicionados o los elementos añadidos tampoco lo están y no queremos desde luego lamentar ninguna tragedia. Así que ruego a todos la máxima colaboración y sobre todo agradezco a todos, a todos los madrileños y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad en la entrega que están demostrando en estos días tan difíciles.